hola chicos bienvenidos a mi canal el día de hoy les traigo una receta no sé si ustedes cerebran la pascua pero mi familia sí entonces en la semana santa lo que hacemos es comer poros mariscos pescados y todo eso hoy es lunes entonces lo que le voy a preparar a mi esposo va a ser un como se dice un coctel de camarón y les voy a enseñar la forma en la que yo lo hago entonces para este coctel lo que van a necesitar es valentina o tapatío clamato como si es este aguacate cilantro limón pepino tomate y cebolla entonces yo no estoy usando medidas bien chiquitas porque sólo mi esposo come yo no como mariscos en general lo que yo como son otras cosas que no incluyen carne entonces este esto es lo que voy a preparar para mi esposo por eso es una cantidad muy chiquita pero todo es a su gusto y a lo que vayan ustedes usar entonces uso este tipo de camarones dice que pues son grandes y todo eso y los pongo a cocer les echo sal y pimienta al cocerse y ya cuando se pongan rojizos o empiece a hervir es cuando los saco y los pelos lo que vamos a hacer con los ingredientes es cortar todo en pedacitos chiquitos ahorita les enseño como yo los dejo de chiquitos y así ustedes pueden averiguar cuál tamaño les conviene entonces mientras estaba picando la fruta y ya está el camarón entonces ya la pagué porque si no la pagas no pones atención se te cae todo y hace un gran tiradero entonces así se debería de ver el camarón voy a dejar que se enfríe un poquito y luego los voy a los voy a quitar la cáscara y los voy a echar en la ensalada termine de picar todo y así es como se mira usualmente normal el muevo así para que se revuelva todo como pueden ver así es el corte de todas las cosas este yo sí leche el aguacate adentro hay gente que no le gusta echarlo adentro lo echan ya cuando van a servir el platillo pero la razón que yo lo he hecho es porque como le echo limón el limón ayuda a que el aguacate se permanezca fresco entonces puede servir para más rato para mañana y el aguacate va a seguir siendo fresco y verde y no se les va a poner negro así es como queda entonces ahorita le voy a echar los camarones a lo que me gusta hacer es revolver un poquito de la agua de camarón donde sirvieron porque así agarra un buen sabor y nomás lo mezclo igual como les enseñé nomás moviendo así o pueden usar la cuchara como ustedes gusten a mí se me hace hacer así así se revuelve todo ahorita que a corte los dedos voy a echarlos ya leche los camarones están peladitos como pueden ver hay gente que los deja sin pelar pero a mi esposo no le gusta que estén sin pelar a él se molesta mucho si dice hay porque los dejaste sin pelar eso es de la razón que yo los pelo pero hay gente que les gusta sin pelar a ustedes pueden hacerle a su gusto ahora que ya tiene el jugo del camarón ya tiene el camarón tiene todo adentro le vamos a echar clamato usualmente es a tu gusto como te guste a mi esposo si le gusta un poco caldudo entonces le he hecho casi la mitad poquito más de la mitad como pueden ver y también de este mezclar bien el clamato yo mire que como que no lo mezcle bien pero ya lo volvió a mezclar y ahora si se ve así va a estar de grande luego le echamos lo que es la valentina o el tapatío nosotros de preferencia queremos valentina entonces éste se le echa unas cuantas gotas dependiendo al gusto y también si te sale muy picoso y a tu familia no le gusta le puedes echar ketchup y la ketchup a lo me ha funcionado a mí porque me es a mi esposo a veces si me sale un poquito más picoso y pues él prefiere no lo prefiere tan picoso y le echamos un poquito de ketchup y se soluciona el problema así ya está el cóctel de camarones les voy a enseñar como yo que se lo ordeno o como se lo sirva a mi esposo y así está ya después de esto como mi esposo todavía no sabe de trabajar lo dejo enfriar en el refri hasta que él llegue y ya nomás lo saco y lo sirvo porque él y usualmente el coctel de camarón es frío así quedó chicos espero y les haya gustado este vídeo suscríbanse para más no les ha hecho vídeos de nuestra vida actual muy pronto pienso hacerles ahorita solo quiero subir a ese tipo de recetas como les dije para el día de la pascua bueno que tengan bonito día